¿Y sabe usted? Ni siquiera porque es una ocasión sumamente especial, los diputados pudieron estar, como se dice, en buen chapín, en paz de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque los miembros de la bancada Libertad Democrática Renovada Líder, pues, decidieron salirse y abandonar el hemiciclo parlamentario justo en el momento en el que, pues, tocaba el ingreso del presidente de la República. Los diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada se levantaron de sus curules y dejaron el hemiciclo justo cuando el presidente Otto Pérez Molina entraba a este para celebrar los 191 años de la independencia de Guatemala. En sus lugares solo quedaron muñas negras. Usted va a ver cómo, en medio de la granadera, los líderes se retiran. Punto segundo. Ingreso al hemiciclo parlamentario del señor presidente de la República de Guatemala, el ciudadano Don Goto Fernando Pérez Molina. Se solicita a la comisión de etiqueta que cumpla con su cometido. La comisión de etiqueta que cumpla con su cometido. La comisión de etiqueta que cumpla con su cometido. La comisión de etiqueta que cumpla con su cometido. Gracias.